el novio económicamente presente es aquel novio que ahora está de moda que las mujeres desean y se pelean por él es aquel novio que te hace transferencias bancarias de 10 mil pesos a la semana es aquel novio que si algo se te antoja te lo compra en un 2x3 te compra el iphone más nuevo cada año te pasea en coche inclusive te compra un coche para ti te renta un departamento o te compra un departamento ese es el novio presente económicamente con la particularidad de que es una buena persona es correcto suelen ser hombres líderes no necesariamente son son betas ni sims porque eso solamente regalan tonterías a mujeres que no los pelan estos hombres económicamente presentes si tienen la atención y el amor de sus mujeres pero con la particularidad de que estos hombres y aquí viene el detalle que vas a enojar a muchas estos hombres únicamente van a ser así se van a comportar así con las mujeres ultra femeninas dóciles dulces tiernas amables mujeres acomedidas con ese hombre que lo traten como un rey de hecho no esperes acá si no eres una mujer así no esperes un hombre así como le pides a la vida un 10 si tú eres solamente un 6 obviamente por aquí en los comentarios va a salir alguna mujer que diga ay yo tengo uno así no y soy la que manda en la relación soy mandona hay mujeres hasta que aquí inclusive dicen yo soy mamón pues es pura suerte espérate a que te dejen si el vídeo te gustó más de tus amigas sígueme dale un corazón escríbeme un diamante escríbeme tus comentarios